Hola chiquis, ¿cómo les va? Bueno, les explico un poquito de qué se trata la clase 10 de matemática. Como podrán ver, vamos a seguir trabajando con la tabla de las tablas. Como vienen trabajando muy bien con esto, les voy a pedir en el primer punto que completen la tabla del 1, del 2, la del 4 y la del 10. Yo ya sé que en las clases salieron cómo podemos formar otras tablas, pero por ahora vamos a ir de a poco y van a completar solamente las que yo les pido en la consigna. Con esas tablas que completaron, vamos a trabajar en la actividad número 2. En esta actividad número 2 dice, complete los siguientes razonamientos. Para eso, como les pongo acá, te doy una ayudita. ¿Viste que en las clases algunos compañeros utilizaron las palabras doble, mitad y cuádruple? Bien, yo esa me las anoté y las vamos a utilizar para resolver esta actividad. La otra ayudita que les doy es cómo resolver y trabajar con estos razonamientos, ¿sí? El primer razonamiento que ustedes tendrán que completar, por ejemplo, es este, el A. Sabiendo que 2 por 5 es... Puedo saber que 4 por 5 es... Porque, o sea que en cada espacio ustedes lo van a tener que completar. ¿Cómo puede llegar a quedar completado este primer razonamiento? De esta manera. Si 2 por 5 es 10, puedo saber que 4 por 5 es 20. Porque 4 es el doble de 2. Entonces, el doble de 10 es 20. Esa sería una manera. Si ustedes encontrarán otra manera de explicar y de completar el razonamiento utilizando estas palabras y utilizando lo que ya completaron en la tabla de las tablas, está bien, ¿sí? Este es un ejemplo que yo les doy de cómo podrían llegar a completar. Después tienen otros razonamientos que van a trabajar de la misma manera, utilizando la tabla de las tablas y los conceptos de doble, mitad y cuádruple. Y la actividad número 3, van a trabajar en un problemita, ¿sí? Que es como varios problemitas en uno. Y dice, una fábrica que se dedica a fabricar el alcohol en gel tiene que cumplir con algunos pedidos. Para la farmacia 1 debe entregar 500 botellitas. Para la farmacia 2 debe entregar el doble que la farmacia 1. Para la farmacia 3 debe entregar la mitad que en la farmacia 1. Para la farmacia 4 debe entregar el cuádruple que en la farmacia 2. Y para la farmacia 5 debe entregar la mitad que en la farmacia 4. Entonces, ¿cuántas botellitas debe entregar en las farmacias 2, 3, 4 y 5? Parece, y me quedó como un trabalenguas, pero tranquilo, ¿por qué? Porque si lo vamos haciendo en orden, ustedes fíjense que el primer dato que nos da es que en la farmacia 1, ustedes ya saben que tienen que entregar esta fábrica 500 botellitas. Ese dato de la primer farmacia es la que ustedes van a tener que utilizar para ir resolviendo, digamos, cuántas botellitas hay que entregar en cada una de las otras farmacias. Entonces, para eso, y para que les vaya resultando ordenado, trabajarlo, yo les armé un cuadrito. En ese cuadrito, como yo se los pedí también en la clase de Zoom, que necesitaba que, además del resultado, tenía que estar el cálculo y cómo pensaron ese cálculo, ¿sí? O por qué, o qué cosa los llevaron a ustedes a pensar en ese cálculo para resolver el problema. Entonces, por ahí me parece que sería más ordenado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en la primera fila, yo les puse farmacia 2, que es lo que tenemos que averiguar primero, ¿no? Pienso qué cálculo voy a hacer para resolver cuántas botellitas hay que entregar a la farmacia 2 y en la siguiente columna voy a hacer la explicación de por qué utilicé ese cálculo, ¿sí? Si yo lo voy haciendo en ese orden, fíjense, me parece que es la manera como más ordenada para que ustedes puedan ir resolviendo y no se olviden nada de hacer, ¿sí? Tanto del cálculo ni como de la explicación que a veces pasa, ¿sí? Así que, bueno, parece cortita, pero tienen bastante para trabajar, ¿sí? Más que nada con los razonamientos. En los razonamientos, vuelvo a repetirles, en el punto A, yo les estoy dando un ejemplo de cómo podrían llegar a ver, cómo podrían haber respondido o completado ese razonamiento. Si ustedes se encuentran de otra manera de utilizar la palabra doble, de la palabra mitad o la palabra cuádoble, lo pueden hacer, ¿sí? Bueno, así que nos vemos en nuestra próxima clase, ¿sí? Hasta la próxima.